Le ha mandado algún saludo a... Así como está. Sí, vaya. Un saludo me dolió, si estoy movido, estoy derringado. Si estoy derringado, me duele todo el cuerpo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, me contento que estén bien. No, 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 no puede... Es que no puede, ya, dice. Ya no puede... No, ¿estás oído, Coqui? Estás oído ahorita que... Dienes a mis hermanas allá que... Que me le cuenten al pantalla del Manuel. ¿A quién? ¿Pantalla de quién? Al pantalla del Manuel. Al pantalla del Manuel. Si. Amado, mireme. Antes de darle videos a Beto, me han tirado aquí. Miren. Video de Beto, aquí tirado hoy. Mira a ver, está regado. Está decepcionado porque lo dejó la mujer. Está decepcionado, dice que... La mujer lo dejó y... Está ahí preocupado hoy. La mujer anoche le quebró la columna. Hizo unos quiebres ahí que... Lo dobló.